En el sector Valle Verde 1 de la segunda sabana también llegó el plan 21, emanado por la gobernación de Trujillo, conjuntamente con la alcaldía de Boconó. En esta oportunidad le tocó a la cancha de ese sector. Hacen el llamado a sus habitantes a que la cuiden y la quieran, porque tenían más de 6 años que no le hacían un mantenimiento a este recinto deportivo. Ellos nos tomaron en cuenta para repotenciar otra vez lo que venimos haciendo nosotros ya hace más de dos meses, trabajando en la recuperación de la cancha Valle Verde 1. ¿Cómo ha sido la recuperación de la misma comunidad? La comunidad ayer les dio a la gente un refrigerio en la misma parte de la comunidad, de aquí de Valle Verde 1. Coméntale a los jóvenes que por favor cuiden estos espacios tan importantes para ellos. Pues eso se les ha dicho todo el tiempo, hasta el profesor Richard siempre que ha estado aquí trabajando con nosotros, le hemos dicho que hay que cuidar las instalaciones, porque eso no es que todos los días vienen a pintarnos, la cancha tenía más de 7 o 8 años que no se pintaba. Y entonces es para el disfrute de ellos mismos, o sea, tienen que cuidarla de ellos más que todo. Claro, y nosotros la gente aquí en la comunidad estar atentos a que cuiden la cancha, porque ese es para el beneficio de ellos y de todos, pues de aquí de la comunidad. ¿Hay un llamado a todos los deportistas de la comunidad para que se acerquen a las canchas a jugar? Pues se le hace un llamado a todos los deportistas de aquí, desde el municipio completo, porque hay unos campeonatos. Ahorita vamos a empezar uno después del 6 de junio, un campeonato que se le ha puesto el nombre Millonario. Entonces hay premiación en metálico para los primeros, segundo y tercer lugares, fútbol sala. Ahí mismo creo que va a salir uno de voleibol y vamos a ver si el profesor Richard se activa con el de baloncesto. Para Noticias Tu Canal, informó Luis Barazarte.